Y la expectativa también en la segundo componente de la vacuna Sputnik V, que también van a estar llegando a la República Argentina. Y la buena noticia de la jornada es que la provincia de Buenos Aires empieza a vacunar a los mayores de 50 años, sin turno previo en cualquiera de los vacunatorios ubicados en todo el territorio bonaerense. Bueno, bien. A ver, nuevas aperturas en la ciudad de Buenos Aires, lo anunció ayer el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a analizar justamente, anuncio por anuncio. Los secundarios, presencialidad completa desde el 5 de julio. Exactamente. Con protocolos en la ciudad de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que mañana vence el DNU que firmó el presidente Alberto Fernández. Abrió una prórroga, pero en la ciudad de Buenos Aires, Larreta anunció otras flexibilizaciones. El caso de los deportes al aire libre, sin límite de personas. Otra de las aperturas que anunció el jefe de gobierno porteño. Buenos gimnasios también. Aforo del 30%. Celebraciones religiosas en templos, 50% de la capacidad. Bueno, allí están los datos. Nuevas aperturas también en la ciudad de Buenos Aires. Bares y restaurantes, aforo del 30%. Salones de fiestas como gastronómicos, de igual modo, 30% de la capacidad de los locales. Y teatros y cines aumenta la capacidad y pasan del 30% al 50%. Gracias.